¡Suscríbete al canal! No pinta nada bien. ¿Dónde estás, Chris? ¡Chris! ¿Qué es esto? Ah, genial. ¡Mierda! ¡Es una trampa! No tiene la hora de que supiera el verdad. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver cómo continúa esto. ¿Quién nos ha extendido la trampa? ¿Y por qué? Episodio 2, el misterio doble. Tengo que darle cierto. Camarote de invitados. Bien, vamos a seguir con esta historia. ¿Qué? Maldición. Ese desgraciador se ha llevado todas mis armas. ¿Puedes contactar con la central? No. Creo que las comunicaciones están cortadas. Deberíamos reagruparnos. Hmm. Tengo que huir del cuarto. Bien, me han quitado todas las armas. No tengo ni el rastreador ese. Sí, sigue encendido. ¿Puedo mover esto? Ya. Hostia. Si se creían que con eso me iban a parar. Vamos a ver si hay algo por aquí. No. No, no. Aquí hay una puerta. Eh. Está muy bien atornillado. O sea, necesito un destornillador. ¿Y esto qué? Poco de más. Un baño. O sea, que el destornillador. Aquí hay algo por narices. Uh-huh. 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 Un destornillador. Mataré muchos zombies. Sí. ¿Habrá algo? Eh, no hay nada. Eh, una planta. Hierba verde. ¿Hle quererme? Laura le has lunarado. Beh, ves nada. Vamos. Pero cuando me Ин Brexit te pasa en elRaiva. ¿Nevermente recменas? No me hagan un puño. Que emoción te tiene. ¿Qué alegre stage no lo olvida? ¡Oh, no! se me ha dicho que puse a ver cómo me lo cargo ven aquí cabrón como me lo cargo ya sé lo que voy a hacer voy a encerrarlo aquí ven aquí no lo puedo encerrar vale me voy a poner aquí y se va a chocar contra la tele pégame que bueno soy y que curito tengo puedo matarlo no está ahí sin más vamos antes de que salga que tengo que hacer vamos a ver cómo podría hacer esto vale tengo una idea mmm mmm ¡Olé! ¡Ah, sale! ¡No nos vamos! ¡No podrás luchar sin armas! ¡No te puedes para esquivar! ¡Aquí! ¡Una hierba verde! ¡Joder! ¡Vamos, espérame! ¡No! Me quedé atrapado Vale, si se queda ahí ¡Coño! No lo había visto ¡Hola, mortito! Encontraré armas Unión de pistola ¡Una escopeta! Se puede insertar algo ¿Cómo que se puede insertar algo? O sea, necesito buscar algo Y ya sé dónde va a estar Eh, se han ido ¡Coño! Déjame pasar Va a estar aquí Sea lo que sea que necesite ¿No? Esto de estar indefenso No me mola, eh Aquí tiene que haber algo ¡Vamos! ¿Qué cojones Tengo que insertar ahí Bien, vamos a bajar ¡Eh, comida! ¿Qué cojones? Una llave Se necesita una llave Con una marca de un timón Más munición Eso no me cabe más ¡Coño! No No Muy bien Y también quiero esa escopetilla Espera Hay más criaturas por aquí He encontrado esto ¿Crees que podemos utilizarlo? Señoros Bowes ¿Es aquí? ¡Coño! Pírate Las armas que encontré Están más adelante ¡Rápido! ¡Vamos! ¡No! Me han encerrado ¡No! ¡Suéltame! ¡Cabrón! Bueno No me quedan hierbas De esas Buah Pero ¿Por qué no me esquiva, tío? No lo entiendo Has muerto ¿Dónde aparezco? Vale Espera Hay más criaturas por aquí He encontrado esto ¿Crees que podemos utilizarlo? ¡Sí! ¡Sí! Puede funcionar Vamos a utilizarlo ¡Las armas que encontré Están más adelante! ¡Rápido! ¡Hijos de puta! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Caíste es en mi trampa ¿Dónde, compañero? Quizás de personalización, ¿en serio? ¿También hay personalización? Genial ¡Wow! Combo ¡Dios! Todo eso tengo Y por robado he recuperado Por fin ¿Aquí que hay? Ah, para personalizar, ¡qué guay! Daño más uno Entonces puedo mejorar esto Daño uno Vale Estas son las otras armas que podría llevar Si ahora con la pistola hago bastante, bueno, un poquito más de daño Ahora qué? Ahora contactamos con el cuartel general y les contamos lo que ocurre Deberíamos poder hacerlo desde el puente Ve al puente No hay nada Entonces Por aquí Está cerrada He visto algo He visto algo Ahora podemos buscar Dios, qué mal gira esto, tío Qué mal gira ¿Hay algo? Hierba verde Maravilla No hay nada Aquí tiene que haber un montón de objetos Pero no hay ni uno ¡Ja! Trabajando Aquí tiene que haber un montón de objetos ¿En serio los mato tan pronto? Coño, eso es una maravilla. Aunque si que tiene que haber objetos. ¿He visto algo? Ah, vale. ¿En serio no hay? Bueno. Por aquí. Lector de tarjetas. Aquí sí que hay. Bien. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está eso? Aquí. Oh, quite personalización. Mola. Parece que no hay más. Por aquí nada ¿no? Eh. Otra puerta. Ancla, llave de ancla, llave de timón. Cuantas cosas tío. Necesito llaves. Coño. Vale. Vale. Tampoco hay nada. Un objeto aquí. Misión. ¡Mórete! 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 ¡Mórete, hijo de puta! ¡Es inmortal! ¡Uff! Ya casi llegamos al cien por cien. Aquí estaba la escopeta. Pero no sé cómo sacarla. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo nada. Especial. Niña. No tengo ni idea! No tengo nada. No tengo nada. Dios, que bicharraco, coño Acción completada Su puta vida No sé por dónde ir Muérete 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 Muérete, hijo de puta Necesito objetos tío Este es el baño, es que no hay salida Ando muy jodido A veces me hacen gastar munición a lo tonto tío Y hay una cachara con cadenas No problem Hay una llave con timón A curarme tío, me está poniendo nervioso la camarita Aquí un ascensor Al puente tenemos que ir ¿Verdad? Hmm, un candado roto Alguien ha estado aquí Perfecto Zombies Como sabía que iba a haber aquí algo Como sabía que iba a haber aquí algo No podemos modificar el rumbo Vamos totalmente a la deriva Esto es reciente Morral munición pistola Aumenta la cualidad de munición Aumenta la cualidad de munición El autor no debe de estar muy lejos Lo ha de ser un caldo No, 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 no Y hasta la derecha Y hasta la derecha No de declaro No me dicas que eso era el remolcador Bien, estamos atrapados ¿Quién es? Es un pelirrojo o lleva una boina No, es pelirrojo ¿Lul? Hemos acabado el episodio 2, misterio doble Joder No, la verdad es que no he estado muy fino aquí He muerto una vez Pues nada chicos, espero que os haya gustado Está esto muy interesante Ha aparecido un nuevo personaje Y no sabemos como ha acabado esto Así que nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo episodio de Resident Evil Revelations Un saludo a todos y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!